La misteriosa luz de Tánger marroquí sedujo de nuevo al director español de fotografía José Luis Alcáine, que volvió este sábado a su ciudad natal para inaugurar el mítico cine Alcázar, donde vio sus primeras películas y que fue restaurado tras medio siglo en casi ruinas. Tánger no es para Alcáine, quien lleva bajo el brazo cinco premios Goya, un simple lugar de nacimiento o de juventud temprana, sino también es donde descubrió el cine y forjó su propia filosofía de la luz. La luz de Tánger es una luz fuerte, solar, que entra, como yo digo, que entra a borbotones por las ventanas. Y entonces eso crea como una especie de luz cegadora que acompaña todas las escenas de la película. Hace 60 años salí de Tánger, pero yo estuve 23 años en Tánger. La Sala Alcázar, fundada en 1913, reanudó su actividad con un ciclo de homenaje al Caine, e incluye las cintas, mujeres al borde de un ataque de nervios, madres paralelas y la voz humana de Pedro Almodóvar, el sur de Víctor Erice y Juanita de Tánger, de la marroquí Farida Beniasid. Para el director del Instituto Cervantes de Tánger, Javier Riollo, que copatrocinó el ciclo, Alcáine fue el hombre de cine más adecuado para inaugurar la mítica sala. Porque él creció en Tánger, él aprendió cine en Tánger, aprendió fotografía en Tánger, porque vino a este cine de pequeño, porque tiene los mayores premios de fotografía del cine, porque es un nostálgico de lo que fue la ciudad de joven y porque es una suerte tener con nosotros. La sala, que tiene unos 100 asientos, actualmente es propiedad del Estado, pero está administrada por la asociación Tángaflam, formada principalmente por mujeres que trabajan en la enseñanza fundamental y universitaria.